Estimado equipo, bienvenidos nuevamente a otro de los tutoriales de Total Dynamics. Les recuerdo mi nombre, yo soy Edgar Vázquez, uno de los socios de la compañía. Hoy vamos a mirar la forma de registro, que es el documento que formaliza la relación de trabajo entre el cliente y nosotros, nuestra compañía. Una vez ustedes han cerrado la venta, este es un cliente de Total Dynamics, tenemos que llenar esta forma para obtener la información necesaria para empezar el trabajo para el cliente. Es una forma, se le llama la forma de registro, muy sencilla. Aquí en los Estados Unidos nosotros manejamos la cuestión de una manera un poco más automatizada. El cliente simplemente va a nuestro sitio web y ellos solitos llenan la forma. Desde Latinoamérica y con los equipos que estamos poniendo juntos, queremos ofrecer un servicio un poco más personalizado. Básicamente llevar al cliente de la mano. Es por eso que aquí les explicamos exactamente cómo funciona la forma y esto la define. Entonces, ¿cómo funciona? Se da a través de tres pasos. Y yo me he tomado el atrevimiento de traducirlo acá, a pesar de que muchos de ustedes ya hablan inglés o leen inglés. El primer paso es registrarse, es decir, someter toda la información. Los cargos iniciales, que es el pago inicial de la solución, se harán a partir de la registración, para explicarle al cliente, para que todos los efectos financieros estén presentes y estén claros. El cliente necesita saber eso. El paso número dos es la determinación del nombre del dominio, se le llama. Por ejemplo, Coca-Cola.com. Ese punto com se le llama dominio y el cliente va a elegir su nombre. Si estamos hablando de bufete de abogados Martínez y Martínez, y ese es el nombre del negocio, entonces es bufete de abogados Martínez y Martínez punto com. Ellos tienen la opción de decidir si es punto net o si no está disponible uno de los dos. Van a tener que ser creativos y nosotros les ayudamos. Ahora, si el cliente ya tiene un sitio web, entonces se facilita mucho más en ese sentido, porque no es necesario que elijan otro. Ha habido los casos en los que algunos clientes deciden tener un sitio web adicional para manejar otro aspecto de su negocio. Nosotros les asistimos con eso. Y el paso número tres, este muy importante, es precisamente eso. Dependiendo del tipo de servicio al que el cliente se esté suscribiendo, es posible que nosotros lo contactemos para que usted, para que el cliente mueva su sitio web a nuestros servidores. Es mucho más fácil de controlar y así podemos hacer la integración de las herramientas que le vamos a añadir muchísimo más fáciles. Entonces, si de pronto el cliente no tiene el sitio web, entonces nosotros se lo construimos basado en plantillas prediseñadas. Y como pueden ver aquí, cometió un error. Entonces, como yo soy tan creativo, ahí lo corregí rapidito. Prediseñadas porque el diseño exclusivo es muchísimo más caro. Estamos tratando de bajar costos, por eso ofrecemos la solución a tan magnífico precio. Y nosotros le guiaremos el proceso para que complete la registración. A continuación, vamos a definir la registración misma, los detalles. Entonces, como pueden ver a este lado, yo le hice clic aquí al select, que es el tipo de producto. Entonces, aquí está la lista de productos de Total Dynamics, pero de otra manera se vería así, para que no vayan a tener confusión. Confusión, de esta manera se ve. Entonces, aquí definimos todo. Los sales reps, que son los representantes de venta, van a tener un número. Ese número les va a identificar y les va a crear un historial. Nosotros tenemos perfiles independientes para cada uno de los representantes de venta, a través de los cuales ellos van a poder o ustedes van a poder fiscalizar básicamente su actividad, ver cuánto han vendido, porcentajes y comisiones y todo ese tipo de cosas. De esa manera también se les paga. Ahora venimos con su nombre, el nombre del cliente, luego el nombre de la compañía del cliente y el sitio web. Es muy importante, si ellos ya tienen un sitio web, nosotros queremos saber cómo se llama, porque vamos a tener que trabajar con él. Ahora, si la persona necesita un domain, es decir, si la persona necesita un nombre nuevo y vamos a crearle un sitio web, ellos van a tener que pagar 25 dólares por dos años, solamente por derecho a tener ese nombre. Eso es lo que esto significa. Necesitamos la dirección, como pueden ver, la dirección en este caso, la ciudad, el estado y el código zip, que es el código postal. Su dirección de correo de internet, que es muy probable la mejor manera a través de la cual nosotros vamos a poder comunicarnos con ellos, es el número de teléfono. Ahora, si ellos mueven su sitio web, su existente a nuestros servidores, nosotros solamente les cobramos 9 dólares al mes. El precio normal en cualquier parte es más o menos 15 dólares o van a tener algo de ahorros allí. Y hay cosas adicionales. Esto se llama el app sale. Son cosas que nosotros deberíamos incluir en la presentación y que le ayuda al cliente muchísimo con respecto al éxito, al manejo de su solución. Y es el plan de mantenimiento, por ejemplo, por 10 dólares mensuales extra, nosotros le regalamos 30 minutos de trabajo, cambios pequeños, limpieza del sitio, chequeo, asegurarnos de que todo está bien. Eso son 10 dólares mensuales extra. Y luego la optimización de mercadeo, que es tan importante. Este es un tema grande, por lo cual lo voy a dejar solamente cuando vayamos a hablar de esto. Pero a grandes rasgos es lo que hace que los motores de búsqueda, como Google, Yahoo y Bing, sean capaces de encontrar el sitio web. Y para eso es un proceso. Eso cuesta 250 dólares e incluye los Gateway Pages, que son las páginas subdivisorias e incluye las páginas principales del sitio web, que más o menos son 5. Ahora, es importante que ustedes tengan en cuenta que nosotros cuando diseñamos el sitio, nosotros necesitamos que el cliente nos entregue todo el material. Nosotros no podemos escribirle el sitio web porque el cliente es quien decide qué es lo que va a decir. Entonces, en el proceso de venta, hay que buscar la mejor manera de explicarle al cliente que ellos van a tener que pasarnos las fotos, que ellos van a tener que escribir los textos del sitio web. Es decir, todo lo que es la parte escrita. Si el cliente no quiere hacer eso, nosotros lo hacemos, pero tiene un costo, 195 dólares hasta 120 palabras por página. Son 5 páginas. Entonces, pues, le ayuda bastante al cliente si ellos no quieren escribir. Es más, esto es importante porque esto es uno de los grandes obstáculos para que el cliente publique su sitio web. O sea, les cuesta trabajo hacer esto porque la mayoría no tienen la habilidad, lo que sea. Entonces, es más fácil venderle y decirle, mire, no se complique, no es la idea de lo que usted quiere, nosotros se lo escribimos, pero le cuesta 195 dólares por encima del precio. Y estos ya son los otros elementos. El CERAP completo, luego los cargos mensuales, aquí viene la contabilidad de todos estos y cuánto es lo que se va a cobrar inmediatamente. Viene la parte de abajo, que es súper importante, que es donde se incluye la información específica financiera del cliente. Entonces, su tarjeta de crédito, su número de tarjeta, luego la dirección que está asociada con esa tarjeta, la dirección del cliente que está asociada con esa tarjeta. Hay clientes que tienen unas tarjetas asociadas en la dirección con el negocio, otros con su casa. Eso hay que ser específico para poder cargar, procesar el cargo de la tarjeta, el nombre de la tarjeta de crédito, la dirección y los comentarios ahí. Si el cliente quiere algo especial, nos envía el mensaje. Términos y condiciones. Este especifica exactamente lo que se va a hacer. Aquí yo lo puse en inglés para que ustedes tengan la ayuda visual, pero pues lo traducimos obviamente. Toro Dynamics es un proveedor de herramientas dinámicas y soluciones en línea. Nosotros le damos el hosting, que es el costo de mantenerle su sitio web y le adaptamos la solución que usted haya elegido. Usted es el dueño de su dominio y contenido. O sea que siempre, si ellos eligieron el nombre de bufete de abogado martínez y martínez.com, eso es de ellos, porque ellos están pagando y su cargo mensual no requiere contrato. Usted podrá cancelar su cuenta en cualquier momento mientras no tenga ningún balance acumulado o pendiente. Existe una cláusula, que es que el cliente puede quedarse con el sitio web, pero si ellos dejan de pagar la mensualidad, entonces nosotros le retiramos las herramientas de trabajo que tiene todo lo que extra que le hayamos hecho. Y entonces el precio escalaría por los primeros tres años, porque estos sitios web cuestan dinero hacerlo. Nosotros damos un precio de introducción con la idea de que el cliente compre y se convierta en nuestro cliente. Mire, es fácil de entender en el sentido de que que el cliente lo vea como un pago mensual de utilidad. Es decir, por decir, ellos tienen que pagar luz, agua, teléfono. Este es un cargo más. De esa manera lo deben ver. Sin embargo, usted para, incluso muchas compañías lo hacen para su manejo de teléfonos en su oficina. Ellos rentan los teléfonos. De esa manera se debe ver el website y ellos le traen teléfonos nuevos. Nosotros le construimos un website nuevo. Y existen cargos adicionales por aquello de mantenimiento de los teléfonos. Es solamente un paralelo. No es que nosotros vendamos teléfonos. Simplemente un paralelo entre lo que ya existe en el mercado que tenga una relación con lo que nosotros hacemos. Usted podrá cancelar su cuenta en cualquier momento mientras no tenga ningún balance acumulado o pendiente. Restaurant Dynamics ya este es uno de los productos específicos y necesita establecerse cierto criterio para que el cliente entienda porque es que mire, las cuentas claras son muy importantes desde el principio. Mire señor, yo le dije porque si no vamos a tener una pesadilla tratando de cobrar algo que va o no va incluido dependiendo de cómo ellos hayan comprado. El cliente tiene que aceptar estoy de acuerdo con los términos y condiciones le hace el click y ahí vamos. Bueno, espero que hayan tenido la oportunidad de entender. Si no entienden vuélvanlo a ver. Repitan el video tantas veces sea necesario. Y si no, pues me escriben. Me cuentan edgar.vasquez arroba totaldynamics punto com Muchas gracias.